Pollo al disco, vamos a hacer y te lo cuento mientras desfilo elegantísima. El de atrás es mi padre que me hizo el fuego. Empecemos. Número 1, la mise en place. Es súper importante tener todo listo. Morrón lo vamos a cortar así en pedacitos, pero no muy pequeños. No demasiado picados, se cortan así todo un morrón. Cebolla así también, bastante grandecita, picada, normal, pero un poco más a la que te criaste. Y un ajo simplemente picadito. La papa la vamos a cortar así en rodajas con cáscara, bien bien lavada. El tamaño es más o menos de un dedo y es importante para que se cocine todo junto. Vamos ahora a nuestro disco. El paso número 2 es el sellado. Tengo el fuego súper fuerte, fuego directo sobre el disco. Voy a poner un poco de aceite y una vez que esté caliente le voy a ir agregando el pollo. Estas son todas patitas. Y lo que vamos a hacer es ir dándolo vuelta hasta que esté dorado de todas partes. Lo que vamos a hacer ahora es correr a un costado las patitas de pollo. Y les recuerdo que esto, en este caso que tiene esta forma y no es como una olla, funciona tipo wok. O sea, acá al costado va a tener menos temperatura que en el centro. Y eso lo vamos a aprovechar. Entonces dejamos el pollito en las paredes y vamos a poner en el medio la cebolla, el morrón, el ajo y un poquito más de aceite si es necesario. Vamos a darle así hasta que esté transparentito todo divino. Bueno, todo no, transparente la cebolla, ustedes me entendieron. Bueno, una vez que esto está listo y la cebolla está bien transparente, vamos a revolver hasta que esté todo junto. Ahí está. Escuchame, no te pierdas la toma que te tengo. Este es mi set. Ahí están mis viejos. Varias cositas que les voy a mostrar. Esta parte, como está lejos, tiene menos temperatura. Entonces se siguen dorando un poco, pero las mantenemos. Y acá está el aceitito con nuestro menjuz. ¿Qué tengo acá, chicos? Toda la misa en plaza y una birra que me estoy tomando. ¿Por qué? Porque cuando estoy haciendo esto y encima estoy filmando, bueno, solo puedo hacer esto, chicos. Así que esto tiene que estar todo perfectamente controlado desde el inicio. Arre que no lo dijo ningún cocinero eso. Es algo nuevo, algo que les estoy enseñando yo por primera vez. Y vamos a agregar un vasito de vino blanco. ¿Puede ser tinto? Por supuesto que puede ser tinto. Vamos a mezclar bien y vamos a esperar a que se evapore el alcohol. ¿Cómo sabemos cuando se evapora el alcohol? Cuando deja de salir un terrible olor a borracho. Es simplemente eso. Deja de salir olor a alcohol y ya se evaporó el alcohol. Es así de sencillo. Antes de seguir, se quieren suscribir al canal. Es gratis. Te enseño un montón de recetas. Saco dos videos por semana. Abajo hay un botón, lo aprietan. Y si tienen activadas las notificaciones, les avisa. Paulina, saca un video. ¿Te interesa ver esta receta? Y vos vas a ver y vas a decir, dámelo, dámelo. Quiero más. ¿Qué tenemos acá? Tomate triturado. Vamos a poner medio litro de tomate triturado. Puede ser el que tiene pedacitos más grandes, el que tiene pedacitos más chicos, el que no tiene pedacitos. Pero tomate triturado, medio litro, dos latitas. Y le vamos a agregar también medio vasito de agua. Vamos a revolver. Ahí está. ¿Por qué agregamos el agua? Porque se va a evaporar un montón el líquido. Entonces le ponemos agua. Pues si no, a los dos minutos nos va a quedar como re poquita salsa. Igual la idea no es que nos quede una salsa tipo un tuco, pero bueno, un poquito de salsita queremos. Estamos discutiendo algo con mi mamá que dice, tenés laurel, ponés laurel. Ni en pedo el laurel, ma. ¿Eso no es? No sé, estoy ahí. A ver, esta es la hoja, miren. No, no, no. Esta hoja, sí, no es de laurel ni en pedo. Sí, eso es digestivo. Esta me decía, no, 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 ni en pedo laurel. Parece, pero no. Las papas, como ven, las voy poniendo, ahí las vamos metiendo en medio y lo que metemos ahora es piscera para taparlo y que se evapore la menor cantidad posible de agua. Lo vamos a dejar así aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Bueno, quiero que vean cómo tengo el fuego que está, es bracita lo que hay. ¿Se acuerdan que al inicio cuando había un montón? Bueno, ahora, bracita. ¿Por qué? Está hirviendo, está hirviendo a mínimo, está suavecito este fuego porque si no se me va a evaporar todo el líquido y no se me va a llegar a cocinar la papa. Ok, ni el pollo, pero la papa principalmente. Bueno, esa es la indicación. Mis padres, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi papá parece un hombre de la montaña, pero no, he de guirme, chicos. Che, una cosita que les quiero decir para esta y para cualquier tipo de cocción, coccioneta. Eso, esto, esto es amor, esto es sabor, esto no lo tiran, esto le hacen así para adentro, para adentro, para adentro, para adentro y que ya después, miren, 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 miren. Esto, esto es cariño, esto es sabor puro, de verdad lo digo, eh. Lo tiran para adentro y que se junte esto. Esto, ay, Dios mío, que se junte con el resto, que se junte con el resto. ¿Qué nos tenemos que fijar? ¿Cuándo está la papa? Es muy importante que esto esté tapado porque si no se les va a hacer de forma muy despareja porque no está todo cubierto en salsa. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, levántame de acá. A ver, ¿qué tal está la papeta? No, le faltan, le faltan como 150 años. A ver, no, no le faltan 150 años, miren cómo se vende el tenedor, chicos, ¿lo ven? Le faltan 15 años. Vamos. Entonces, 15, 20 minutos, cuando la papa está lista, está todo. ¿Qué tenés que hacer en esos 15 minutos? A ver si está, a ver si está, a ver si está. Lo vas levantando, vas pinchando una papita, charlas con tu mamá, charlas con tu papá. Se va pasando el tiempo y en algún momento vas a entender que esto está listo y todavía no pusiste la mesa. ¡Qué amo! Esto está precioso. Mi madre insiste en que pinche el pollo. Para mí el pollo está perfecto. Perfecto. La papa, miren. Tuki. 10 puntos está. Miren esta. Tuki, se cae, está súper cocida. ¿Por qué? Porque se coció con el vapor de ponerle esta tapita. Si no le pones la tapita, no funciona la cosa. Bueno, funciona, pero tarda demasiado y es muy despareja. Esto es amor y sabor. Esto. Ahora con la cucharita le hacemos todo así, lo mandamos adentro y lo mezclamos, ¿sí? Yo ya lo iba a servir, pero me dijo mi viejo que lo saquemos del fuego y lo dejemos reposar un ratito. Me pareció una muy buena idea. Y ahora sí, después de este ratito, vamos a servir un poquito de perejil por arriba. Miren lo que es. No me digan que no está re bueno. No saben lo rico que estaba. De verdad, si lo quieren hacer en una olla, es la misma receta. Lo van haciendo, van tapando y destapando. Quedó realmente muy, muy, muy rico. Estoy obsesionada con la papita, ¿eh? O sea, me da como que todo el tiempo estoy como estar a coser. Está recosida la papita, lejos. Bueno, ¿qué tal? ¿Está bueno? Está buenísimo. Muy rico. Está suave. ¿Opina un poco más? No demasiado fuerte. En el disco parecía que más pesado, pero no. Está suave. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.